Miembros de la SIJIM pertenecientes a la policía del departamento de Boyacá desarticularon una banda criminal integrada por supuestos ex-miembros de la FARC los cuales aparentemente se dedicaban a asaltar carros y hasta asesinar a sus propietarios si se oponían a los hurtos. La banda denominada Los Reductos están sindicados de alrededor de 15 hurtos y en por lo menos 5 asesinatos en departamentos como Casanare, Cesar, Arauca y Boyacá. Según las autoridades, estos sujetos, dentro de sus actos delincuenciales usaban prendas del CTI para asaltar apartamentos. Por ello, y tras una exhaustiva investigación, los policiales los capturaron y de igual forma le incautaron tres armas de fogueo alrededor de 15 teléfonos móviles, proveedores, un radio, tres cuchillos, entre otros elementos. Los integrantes de esta banda fueron dejados a disposición de las autoridades competentes quienes serán los encargados de resolverle su situación jurídica.